Necesito hablar solamente un momento Aclarar así nuestros sentimientos Mi necesidad eres tú y nadie más Hoy quisiera expresar la verdad La luz de mi vida eres tú Mis sueños, mis noches de ilusión Estás en mi mente, vives en mi corazón La luz de mi vida eres tú Toda la ternura vive en ti Cuando estoy contigo soy el hombre más feliz No necesito hablar solamente un momento Aclarar así nuestros sentimientos Mi necesidad eres tú y nadie más Hoy quisiera expresar la verdad La luz de mi vida eres tú Mis sueños, mis noches de ilusión Estás en mi mente, vives en mi corazón La luz de mi vida eres tú Toda la ternura vive en ti Cuando estoy contigo soy el hombre más feliz Música 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 Música